Hola que tal mis grandes amigos de Huacabelica reciban el saludo cordial de su amigo de siempre Javier Dolores en esta oportunidad para poder confirmar mi presentación artística para este 1-1 de enero de 2022 a la gran fiesta de mayordomía y un seminario y feliz año nuevo 2022 gracias a los mayordomos Emerson y Yane Sacha y la señora Nancy Beatriz Uno Pérez en el centro poblado de Guiguita distrito de Pilpichaca Huaytara Huacabelica ¡Ahí nos vemos! Guiguita tú Javier Dolores ¡Muchacha! Audio Jump Después de dos años de haber sufrido esta pesadilla de la pandemia llega llega la gran fiesta de mayordomía Yu 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 Samillonaria feliz año nuevo 2022 y invitan nuestros señores mayordomos Emerson y Yane Sacha y esposa Nancy Beatriz Unos Pérez sábado sí sábado primero de enero en el centro poblado de Yiyinta distrito de Pilpichaca Huaytara Huancabelica llega llega por primera vez la cartelera más grande del año 2022 2022 con artistas de renombre nacional Yiyinta y Yinta Pibraná de esta yulsa millonaria llega desde la tierra del mercurio los tigres los tigres de Huancabelica desde la comarca de Cochamarca llega el príncipe de la jarauna Javier Javier Dolores después de su gira por todo el Perú retorna la reina sentimental del Chibaicha Estela Estela Conde el patroncito del requinto peruano Darío Darío Núñez y los misterios del Perú la voz del sentimiento huancabelicano Dulce Dulce Samantha Y para seguir bailando toda la noche llega la orquesta folclórica Juventud Internacionales Aces de América Para este evento contaremos con el mejor escenario profesional el mejor sonido con más de ochenta mil watts de potencia luces y efectos especiales de última generación con la garantía de sonidos tigna Chaipiña Tupacuzu Y ahora con más cariño para el norte centro y sol de Perú Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Blanca como la nieve volar por los aires Anoche entre mis sueños llegué a soñarte Blanca como la nieve volar por los aires Entre tu mano Llevabas una carta de amor donde decías Chiquito ya no nos veremos Entre tu mano llevabas una carta de oro donde decías Javiercito ya no nos veremos Anoche 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 llegué a soñarte Amada mía Retrato que nos tomamos cuanta lento pecho Cuidado que lo pierdas como me has perdido Retrato que nos tomamos cuanta lento pecho Cuidado que lo pierdas como me has perdido Llorandas amargamente Al no verme a mí Sufridas amargamente Porque yo ya no estoy Llorandas amargamente Al no verme a mí Sufridas amargamente Porque yo ya no estoy Quierenlo pues Al que tú querías Sigue jamás No a quien tú jamás Pasan conmigo Si olvidarlo negra Porque yo no soy tu juguete Quierenlo pues Al que tú querías Sigue jamás No a quien tú jamás Pasan conmigo Si olvidarlo Mari Porque yo no soy tu juguete Esta vueltita Los hermanos dolores Por favor No a quien tú jamás No a quien tú jamás Gracias por ver el video